La falta de infraestructura y servicios en el norte de Morelia puede asociarse con la alta presencia de delitos en esa zona de la ciudad, reconoció el alcalde Fausto Vallejo Figueroa ante alumnos de ingeniería civil. La zona norte de la ciudad tenemos que es en donde el 60% de los delincuentes atrapados en la ciudad de Morelia o en el estado que son de Morelia. Al participar en el aniversario 81 de la Facultad de Ingeniería Civil, el alcalde moreliano dijo que hay que hacer más obra pública en el norte de Morelia. El hacer obra pública en esas zonas en donde satisfaga a los jóvenes y en donde sea obra pública de primera, que no desmerezca la que se hace en el sur, yo creo que acorta las diferencias entre los morelianos y evita una serie de problemas sociales. Los estudiantes universitarios reconocieron la importancia de la obra para zonas marginadas. Nos damos cuenta de que en la zona norte se encuentra un nivel económico un poco bajo y es importante seguir invirtiendo para tratar de que la juventud encuentre mayores oportunidades, mayores distractores. Creo que son proyectos para salvar a la sociedad que se encuentra participando en la delincuencia. Creo que con estos espacios se logra salvar a esta sociedad. En la conferencia llamada Programa Operativo Anual, también habló sobre las obras más importantes que se han realizado y realizarán en Morelia, entre las que destaca la Unidad Deportiva Bicentenario, el Poliforum Digital y la Biblioteca. Con información de Brenda Barajas, Informa, Guasar TV.